Que tiene valor, que antes que te des cuenta se fue volando Disfruta cada momento de sinceridad Que en el mundo a veces se esconde la verdad Disfruta el sabor de la risa, su aroma que nunca se va Respira, instante, respira, instante, respira, instante, ya pasa Respira, instante, respira, instante, respira, instante, ya pasa Aprovecha cada instante lleno de pasión Que antes que te des cuenta termino la función Aprovecha cada noche llena de amor Que antes que te des cuenta estará despierto Disfruta cada momento de simplicidad Que en la vida a veces falta utensil Disfruta el sabor de la risa, su aroma que nunca se va Respira, instante, respira, instante, ya pasa Respira, instante, ya pasa Cuidate, humanízate, entretente, evadete, admira, contempla, disfruta, aprovecha, saborea, goza Respira, respira, instante, respira, instante, ya pasa Respira, instante, ya pasa Respira, instante, ya pasa Respira, instante, respira, instante, ya pasa Respira, instante, ya pasa Respira, instante, respira, instante, ya pasa Respira, instante, respira, instante, respira, instante ya pasó